Pero una cosa son las adaptaciones de obras concretas, como menciono los pastiches, lo digo por eso, de repente hay un señor que se inventa un Sherlock Holmes por su cuenta, y cuenta historias que no tienen nada que ver con lo que ha escuchado con Arnold. Sherlock Holmes ha dado lugar también a toda una mitología que se llaman los pastiches o los apócrifos, porque los holmesianos llaman a los libros escritos por Arthur Corando y le cuentos y novelas, lo llaman las sagradas escrituras, y las sagradas escrituras, el canon, que también lo llaman el canon, que también lo llaman, como decía la broma hace un momento, lo llaman el Conan. ¿Por qué se llama? No lo he sabido decir, pero supongo que algunos ya sabréis por qué se llama el Conan en vez del canon. ¿Por qué se llama el Conan? Pues efectivamente, ¿cuál era la pregunta? Los pastiches. Los pastiches, que es poco frecuente, o vamos, es demasiado frecuente, que alguien coja un personaje que existe en literatura, lo traspase al cine o a la edad gana a él, o a otro cuento, bueno, ha pasado con el Quijote, por ejemplo. Sí, no, pero los pastiches es más. Los pastiches, estos pastiches apócrifos, por eso, por las sagradas escrituras, pues salen los apócrifos, que no están incluidos en las sagradas escrituras, son montones y montones de cuentos, de novelas, de ensayos, etc., donde proponen a Sherlock Holmes relacionarlo con otros personajes. Por ejemplo, a veces en reales y a veces ficticios, por ejemplo, con Freud, ¿no? Está Elemental Doctor Freud, escrito por Nicolás Meyer, que se llevó al cine también, ¿no? A veces lo relacionan con Bram Stoker, con Marx, también en la novela de Marx. También se cuentan las memorias de la mujer de Watson, ¿no? O sea, todos los personajes, se han escrito montones de libros, se llaman pastiches, y que son, siempre empiezan como diciendo, en un viejo, en un banco, en una celda del banco, tal, se encontró un manuscrito en un arcón, y tal, ponía Watson, tal, no sé qué, y entonces te cuentan una nueva historia inédita, que hay cientos y cientos y cientos y cientos de historias así, ¿no? Ha creado todo un universo de ficción. Sí, pero es que eso es curioso, para verlo, que no es... Sí, sí. Que con Andoino sabemos que le parecería lo que se hubiera. Claro, ahí hay una gran paradoja. Por ejemplo, en este libro, cuando hablo de Sherlock Holmes, como precursor de muchas de las ciencias actuales, o de, por ejemplo, de la semiótica, de las ciencias de la forense, no de todas, pero de muchas ciencias, es curioso que, efectivamente, por ejemplo, en la semiótica, consideran que tienen tres fundadores, y consideran que esos son Ferdinando Sussu, Charles Sanders Peirce, y Sherlock Holmes. Y lo citan a Sherlock Holmes, como si fuese un personaje real, ¿no? Y entonces, el pobre Conan Doyle... Sí que es el autor, es que... Es una confusión, es una significación rarísima. Claro, nadie le da el mérito que se merece, sino que se lo atribuye al personaje directamente, y lo mencionan la ciencia forense, igual, lo mencionan en Sherlock Holmes, dicen, como Conan Doyle decía, ¿no? Así no es Sherlock Holmes, ¿no? Y los del pastiche, los que hacen los apócrifos, parten de la premisa de que Sherlock Holmes es un personaje real, ¿no? Y a partir de esa teoría, como lo que se llama con Jesucristo, podemos decir, por ejemplo, ¿no? Eso es una... Sí, pero es una analogía muy bien traída. Muy bien traída, ¿no? Parte de esa premisa, y entonces todo lo que sucede en las novelas de Sherlock Holmes, o en los cuentos, lo averiguan como si fuese real. Por ejemplo, ven que el personaje que Sherlock y Watson cogen un tren, por ejemplo, el 17 de marzo de 1878, o de 1888, y entonces averiguan, van a la compañía de trenes y ven si realmente salió un tren ese día. Y, por ejemplo, descubren que no salió un tren. Y entonces dicen, ¿por qué nos ha engañado Watson? ¿Qué hicieron realmente ese día a Watson y a Sherlock Holmes? ¿A dónde fueron? Eso es lo mejor, porque si hubiera salido el tren, ya lo sabíamos, efectivamente. No, no, salió un tren. Gracias. Gracias.